Bueno, hola, buenos días a todos, si no sois bien, ya por última vez y vamos a comenzar este webinar, ¿vale? Bienvenidos a todos, estamos muy contentos de que os hayáis inscrito en este webinar, que llevamos preparando bastante tiempo, los ponentes somos Estíbal Raid Huertos e Iñacidia Zúñiga y bueno, somos de la empresa Orecaite, hay algunos de vosotros que sí que nos conocéis, otros que no y bueno, estamos ubicados en el País Vasco, concretamente en Vitoria, ¿vale? Vamos a hacer un webinar del cambio normativo IFRS 16, que afecta principalmente a los arrendamientos financieros, a la forma en la que los contabilizamos. Bien, vamos a pasar a ver la agenda que tenemos preparada para hoy, además hemos puesto dos fotos en las que nos podéis ver para que, bueno, sea un poco más amigable y que sepáis quién está hablando detrás de los micrófonos, ¿vale? Vamos a primero hacer una parte, y la voy a hacer que se dio Estí, de ideas generales, en el que vamos a hablar del cambio normativo, concretamente de toda la teoría, vamos a decir, del impacto empresarial que este cambio normativo va a tener y de los requerimientos técnicos mínimos que necesitamos en SAP. Y después, para finalizar con este webinar, Iñaki Díaz va a realizar una live demo, una demostración online de cómo funciona el módulo de Real Estate, que sería lo que deberíamos utilizar para poder, el estándar que se ha liberado en SAP, para poder abordar este cambio normativo. Bien, vamos a comenzar ya con la primera diapositiva. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito al cambio normativo. Este cambio normativo se emitió en enero del 2016. Este cambio normativo lo presentó la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, que en inglés, bueno, son las siglas AISB, International Accounting Standard Board, y al final en esta normativa se establece la nueva forma de contabilizar los contratos de arrendamientos financieros y todas las reglas generales. Este cambio normativo sustituirá al actual NIC 17. Bien, ¿cómo nos afecta este cambio normativo? Bueno, esta nueva normativa se aplicará para todos los arrendamientos de las empresas, ¿vale?, a excepción de aquellos que sean a corto plazo o bien cuyo valor nuevo del arrendamiento, del bien que vamos a arrendar, sea de un importe bajo, concretamente menor de 5.000 euros. Vale, estos arrendamientos financieros vamos a tener que incluirlos en el balance, por lo tanto, va a haber variaciones en el balance, en el activo y en el pasivo. Luego explicaremos más detalladamente cuáles son estos cambios y cómo se realizan. ¿Cuáles son las partes interesadas de este cambio normativo? En este cambio normativo hay dos figuras muy importantes, que es el arrendador, al cual apenas contablemente le aplican cambios, y después el arrendatario, vale, la persona que recibe ese derecho de uso de un arrendamiento y es el que va a tener que reconocer lo que no ha hecho hasta ahora en el balance de sus arrendamientos. Este webinar de hoy nos vamos a centrar en el arrendatario, ya que es la figura más importante de este cambio normativo. Espero que os haya quedado claro las dos figuras de arrendatario y arrendador y arrendatario, vale. Y bueno, ahora vamos a centrarnos en las dos preguntas más importantes que una empresa se va a plantear, ¿no? Y cómo nos afecta este cambio normativo y a quién le afecta el cambio. Bueno, pues cómo nos afecta el IFRS 16, esta nueva normativa. Se define al final un arrendamiento como un contrato en el que se transmite al cliente el derecho de uso de un activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. ¿Qué significa esto? Que al principio nos cuesta un poco entender las figuras de arrendador y arrendatario. Bien, pues la persona que es la propietaria de ese bien, inmueble o mueble, hay que quedarse bien con estos dos conceptos porque es el gran cambio del IFRS 16. cede el derecho de uso, ¿vale? A un cliente, ¿no? Ese cliente al que le va a arrendar su bien, del que es propietario. Bien, pues el cliente al que le vamos a arrendar ese local o esa máquina o ese coche va a tener que dar de alta o reportar, ¿vale? En su balance, el activo como derecho de uso y en el pasivo la deuda que contrae. ¿Cuál es la deuda que contrae? Pues bien, es el valor presente de los pagos futuros del arrendamiento. Espero que os haya quedado claro. Bien, ¿a quién le afecta este cambio normativo? Pues este cambio normativo le afecta a todas aquellas compañías que coticen en bolsa o pertenezcan a grandes compañías como grupo, ¿vale? Por lo tanto, cuando tenemos compañías en varios países, Italia, Estados Unidos, México, España, ¿vale? Ese grupo de empresas contabiliza en función a una normativa financiera internacional, ¿vale? Estas reglas establecen ciertos acuerdos entre todos los países y, bueno, se ha hecho un cambio en la manera de contabilizar los arrendamientos y esto va a cambiar. Después, ¿qué empresas o qué arrendamientos son los que vamos a tener que contemplar en este cambio normativo y en esta nueva forma de contabilizar? Bien, pues vamos a tener que tener en cuenta todos los arrendamientos de cualquier bien mueble o inmueble cuyo contrato tenga una vigencia de más de 12 meses o el valor del activo sea de más de 5.000 euros. En esta diapositiva vamos a hacer, vamos a englobar los puntos más importantes que afectan al IFRS 16. Vamos a hablar del marco temporal, del impacto, del cambio, ¿vale? Y las exclusiones. Bien, como ya he dicho en la primera diapositiva, este cambio normativo se publicó en enero del 2016 y entra en vigor en enero del 1 de enero del 2019. Por lo tanto, a partir del 1 de enero del 2019 vamos a tener una obligación en nuestra, en cambiar la forma en la que contabilizamos estos arrendamientos financieros. ¿Qué supone para las empresas este cambio normativo? Bueno, pues tiene un gran impacto en los procesos de negocio. ¿Por qué tiene un gran impacto en los procesos de negocio? Porque vamos a tener que realizar un pequeño proyecto de implantación y vamos a tener que hacer un análisis de lo que nos afecta, de lo que nos afecta y qué es lo que vamos a incluir en este cambio normativo, ¿vale? Además, vamos a tener que establecer más controles a la hora de arrendar ciertos muebles o inmuebles que, pues, como ya he dicho antes, tengan contratos de más de 12 meses o su valor sea de más de 5.000 euros. Vamos a tener que hacer quizás mejores negociaciones y, bueno, vamos a tener que invertir tiempo, sobre todo al principio, en estas nuevas negociaciones. Además de todo esto, hay que dejar claro que los cambios más relevantes, al dar de alta en el balance como activo y como pasivo los arrendamientos financieros, nuestros indicadores, nuestros ratios de endeudamiento o el indicador EBITDA, que muchos de vosotros lo conoceréis, van a variar en gran medida, van a sufrir muchos cambios. Entonces, vamos a tener que estar atentos. Bien, con este cambio normativo se eliminan prácticamente todas las contabilizaciones fuera del balance. ¿Esto qué quiere decir? Que como antes no lo reconocíamos, pues, ahora lo vamos a tener que reconocer y va a ir todo, ¿vale? Se va a ver en nuestras cuentas. ¿A qué arrendamientos afecta, no? Pues, afecta a todos los arrendamientos. Ahora, todos los arrendamientos de contratos de alquiler, leasing o cualquier otra cosa, máquinas que antes no incluíamos en el balance, coches o elementos inmuebles, todo esto ahora lo vamos a tener que contabilizar de una forma diferente. Para los arrendadores, no supone cambios significativos, pero sí que van a tener que entrar en esas negociaciones que vamos a tener que hacer con ellos. Bien, con el cambio normativo IFRS 16, que vamos a hacer con Real Estate, vamos a poder contabilizar tanto el IFRS, que son las normas de contabilidad internacionales, y el USGAP, ¿vale? El USGAP es el tratado de, bueno, la forma de contabilizar que tenemos en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, vamos a poder hacer todas estas contabilizaciones en nuestro módulo. Bien, y como ya he dicho en varias ocasiones, tampoco, pues, aquí están las dos opciones que se van a poder excluir, ¿no? A corto plazo y, bueno, activos de valor bajo. Hasta ahora, había dos grandes grupos de arrendamientos. Teníamos los financieros, más bien conocido como leasing, y los arrendamientos operativos. Vale, estos son los dos elementos claves que vamos a tener que tener en cuenta para el cambio normativo. Bien, los arrendamientos financieros, a día de hoy, se reconocían en el activo y en el pasivo, y se reconocía un préstamo por los pagos de arrendamientos a realizar en el futuro. Pero, sin embargo, los arrendamientos operativos no se reconocían en el balance, y simplemente reconociamos el gasto que íbamos a tener en nuestras cuentas y no afloraba nada, ¿vale? Contra el pago o posterior pago, y esto es los arrendamientos operativos, el gran cambio que vamos a tener. Bien, con el IFRS 16 ya no va a haber distinción entre arrendamientos financieros y operativos, ¿vale? Entonces, vamos a tratar todo como arrendamientos financieros. Y las empresas deberán de reconocer, como ya he dicho en otras ocasiones, que en su activo el derecho de uso del bien y en su pasivo la obligación de pago y las cuotas futuras comprometidas en el valor presente. El valor presente, vamos a tener que calcular de las cuotas, bueno, luego lo vamos a ver en detalle, pero vamos a tener que recalcular, ¿vale? Esas cuotas en el valor actual de los pagos futuros. Bien, el activo será el derecho de uso y en el pasivo tendremos la obligación de pago. Vale, hasta ahora los arrendamientos podían mostrarse fuera del balance, contabilizando el gasto correspondiente a la recepción de la factura. Y se explicaban mediante anotaciones en los diferentes estados financieros. Bien, pues en este momento vamos a tener que realizar la capitalización de la mayoría de los arrendamientos operativos y vamos a tener que registraros en el balance como activo y pasivo. Como capitalizar, la capitalización de arrendamiento en el activo y luego la deuda a largo plazo. Aquí está la slide en la que podemos ver cómo vamos a tener que reconocer ese arrendamiento o ese valor de arrendamiento en el activo. ¿Qué vamos a tener que incluir? Primero, el valor actual de los pagos futuros por arrendamiento. ¿Cómo vamos a calcular ese valor actual? Luego lo veremos en la demo porque es muy sencillo, pero tendremos que ver el tipo de interés implícito o bien el TIR asignable al arrendatario y vamos a tener que incluir ese tipo de interés en nuestra ERP. Y además vamos a tener que incluir pagos iniciales que hayamos tenido que hacer al acreedor, costes directos, bien sea porque he tenido que montar esa máquina en mi empresa y me ha costado tanto porque contratar a una persona externa para que me lo monte o cualquier otra casuística. Y además vamos a poder incluir los costes de restauración y desmantelamientos. Por ejemplo, en una máquina se ve muy fácil. Podemos calcular cuánto nos va a costar, como hacíamos con los activos, quitar esa máquina de mi línea de producción. Y además vamos a tener que restar o minorar ese reconocimiento inicial con los incentivos recibidos, pueden ser subvenciones o cualquier otro efecto como este. ¿Cuál es el impacto en nuestra empresa? ¿Qué vamos a tener que hacer cuando vayamos a realizar un contrato de arrendamiento? Esta es una parte muy interesante porque es un poco lo que vamos a tener que negociar con el arrendador. Son los plazos de arrendamiento. Si vamos a realizar ese contrato de arrendamiento con renta fija o renta variable, este es un dato importante porque la renta fija sí que se trata como arrendamiento financiero, pero sin embargo la renta variable se excluye, es otra exclusión y es importante. Nuestros financieros tendrán que ver qué es lo que nos interesa, costes que incurren y cuál es la mejor opción. También tenemos que negociar el tipo de interés, ver qué costes directos iniciales tenemos, los incentivos que vamos a recibir en esa negociación y las opciones de compra que tengamos en ese momento porque igual nos interesa comprar esa máquina, ese coche en vez de hacer lo que hacíamos hasta ahora que era el arrendamiento. Y a largo plazo, una vez que ya tenemos ese contrato de arrendamiento, que ya lo hemos firmado, que lo hemos incluido en nuestro sistema, ¿qué va a pasar durante el periodo de vigencia? Bien, pues vamos a tener que hacer unas revaluaciones. Vamos a tener que tener en cuenta la actualización del IPC, si hay prórrogas, si hay renovaciones, si el contrato duraba tres años y ahora dura cuatro, ¿qué vamos a hacer cuando llegue ese año tres? Vamos a cancelar el contrato, vamos a hacer uno nuevo por 12 meses, pues bien, igual quizás esos 12 meses no los tenemos que incluir, igual nos interesa hacer ese cierre de contrato, apertura de nuevo contrato, darlo de alta en el sistema, bien, pues tendremos que tener en cuenta muchas cosas durante el periodo de vigencia. Vamos a tener que estar atentos a ciertos factores. Ya un poco nos vamos a meter en el terreno de SAP, ya hemos terminado con un poco con la normativa y nos vamos a meter en el terreno de SAP. ¿Qué necesitamos en nuestra máquina? Vale, el módulo Real Estate, para los que no lo conozcáis, es la gestión de arrendamientos de bienes inmuebles, se hacía solo hasta el día de hoy de bienes inmuebles, o sea, pisos, casas, etc. Pero ahora, con este nuevo cambio normativo, han incluido que podamos hacer los contratos de arrendamientos de bienes muebles a través del módulo Real Estate. Tendremos que implementar unas notas. ¿Qué soporta? Si voy a tener que montar este módulo en mi máquina, que además este módulo es libre, o sea, no tenéis que pagar nada por él, estar todo liberado en notas, esto es muy importante, lo tenemos ya en nuestro sistema y simplemente vamos a tener que adaptarlo con las nuevas notas que se han liberado en SAP. Bien, pues soporta la integración con el Classic y New General Ledger. En S4 HANA está integrado con finanzas, ¿vale? Y además, desde el módulo Real Estate vamos a poder realizar directamente las contabilizaciones en finanzas y realizar la gestión de los activos fijos. Están los tres módulos, bueno, tres módulos y veremos un poco más a continuación cómo se integra con otros módulos que tenemos en SAP, pero los más importantes son estos. ¿Qué versión de SAP tengo que tener? Bien, tenemos que estar en un HP6 o superior, ¿vale? Si no, vamos a tener que plantearnos una subida de parches. Viendo que en poco tiempo vamos a tener que pasar a S4 HANA, quizás sea un momento para plantearnos si podemos abordar esta migración, quizás no, igual es un paso demasiado grande, pero bueno, habrá que plantearse cosas. Y después un poquito, tenemos tres notas, sobre todo esta es la más importante porque es el overview. Aquí nos explica SAP qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo para aquellos consultores que vayan a ir a vuestras empresas, vuestro partner de confianza, seamos nosotros en el mejor de los casos, Oreca y T, tenemos la guía de las notas que tenemos que introducir y otras ciertas cosas teóricas que tenemos que tener en cuenta, parametrizaciones y demás que nosotros hemos utilizado para preparar nuestra máquina. Vale, ¿qué podamos poder hacer en el módulo Real Estate? No me voy a meter mucho aquí porque luego Iñaki nos lo va a hacer una demostración. Como bien he dicho, el Real Estate es un módulo que hasta ahora se hacía la gestión de bienes inmuebles y a partir de este momento vamos a poder hacer tanto la gestión de arrendamientos de bienes inmuebles como de bienes muebles. Vamos a poder valorar en tiempo real estos arrendamientos financieros, es decir, que no hay que hacer ninguna interfaz con finanzas, está todo integrado, por lo tanto reducimos el número de aplicaciones en la arquitectura del sistema. Vale, y luego para finalizar ya con esta parte teórica, bueno, pues como podemos ver en el módulo de Real Estate vamos a poder hacer la gestión de los contratos, además es muy fácil y muy intuitivo de los gestión de contratos de arrendamientos, vamos a poder hacer contabilizaciones multigap, esto significa que vamos a poder hacer contabilizaciones con la normativa IFRS, USGAP, HGB, LocalGap, lo que queramos, ¿vale? Gestión de activos, además vamos a poder integrarlo con Controlling, si es que lo tenemos en nuestras empresas, y la valoración y clasificación de las reglas de valoración. Y esto ya le dejo a mi compañero Iñaki Díaz que os va a realizar una demo del módulo Real Estate. Vamos a entrar en SAP y vamos a conocer a grandes rasgos cuál es la solución que se plantea en Real Estate, en el módulo de Real Estate Flexible para el IFRS 16. Primero, para ubicarnos un poco vamos a hablar de las dos grandes funcionalidades que tiene este módulo. La primera de ellas es la propia gestión de inmuebles, la propia gestión de bienes inmuebles, y para ello SAP se vale de una estructura jerárquica en la que hay diferentes objetos que serán los datos maestros del módulo, como una unidad económica que puede ser, por ejemplo, un parque industrial, un edificio que puede ser un bloque de oficinas dentro de ese parque industrial y luego una unidad de alquiler que puede ser una oficina concreta dentro de dentro de esa de ese bloque de oficinas. Además, la otra gran funcionalidad que es la que nos ocupa hoy es la propia gestión de contratos. Tendremos acuerdos internos, tendremos la posibilidad de gestionar los contratos en los que la empresa toma la figura del arrendador, es el propietario del bien y lo da en arrendamiento y tendremos los contratos en los que nuestra empresa es la parte arrendetaria y es la que adquiere el derecho de uso del bien. Para incluir la solución de IFRS 16 en el módulo de Real Estate SAP ha modificado las transacciones de principales la transacción principal de la gestión de contratos añadiendo nuevas funcionalidades y con el fin de separar si la compañía lo requiere la gestión más operativa más diaria del contrato y la parte financiera la gestión financiera del contrato ha creado una nueva transacción donde especifica o con el propósito de poder realizar la valoración o desde esta nueva transacción también las transacciones de contabilización del módulo del módulo de Real Estate también han sufrido modificaciones sobre todo la transacción de contabilidad periódica que se venía usando hasta ahora y se han añadido nuevas transacciones para contabilizar las propias valoraciones integración de Real Estate con finanzas tanto para contabilizar la adquisición de activo fijo con apuntes en el pasivo y en el activo para contabilizar los intereses el cuadro de amortización y demás y es el momento de regresar vale y como primer punto lo que vamos a hacer va a ser la creación de un contrato en el menú de SAP dentro de finanzas se encuentra la administración flexible de bienes y muebles Real Estate si nos vamos a la parte propia de contratos vamos a tratar un contrato tengo mi sociedad voy a crear un objeto para mi sociedad un nuevo objeto con la clase con esta clase de contrato de toma de alquiler es una clase de contrato para la parte arrendataria bien y esta es la pantalla en la que se gestionan la que se venían gestionando todos los contratos en Real Estate Flexin como datos relevantes voy a elegir mi arrendador que es el arrendador número 5 inicio del contrato el 1 de enero del año 2019 y el contrato va a durar hasta el 31 de diciembre de 2020 van a ser dos años de contrato lo que voy a arrendar va a ser un utillaje voy a darle una entrada al derecho de arrendamiento que me la va a pedir más tarde y estos son los datos mínimos que deberíamos rellenar en la pestaña de documentación general vamos a ir pasando por las pestañas más relevantes aquí podríamos ver mi interlocutor que tendría conexión con el maestro de acreedores aquí podría yo ver sus datos y navegar hasta el acreedor los tiempos de ejecución que hemos informado en la pestaña de datos generales otros parámetros de contabilización puedo elegir cuál será la vía de pago las condiciones de pago área de reclamación si es que tengo implantada la funcionalidad de gestión de reclamaciones y estos datos luego en la creación de facturas en la contabilidad de periódicas luego pasarán a dichos documentos contables y nos vamos a detener en la pestaña de condiciones yo aquí al contrato le voy a dar una condición una condición al final es una obligación que voy a tener con el arrendador y lo que voy a crear es una condición periódica mensual en la que voy a pagar al arrendador un flujo de caja de mil euros al mes por un periodo de dos años vale ya tengo mi condición y vamos a entrar en los parámetros de valoración la primera o lo principal que voy a seleccionar en los parámetros de valoración es una regla de valoración en este caso como hemos comentado estamos tratando el IFR16 así que vamos a elegir vamos a elegir esta condición y vamos a ver cuáles son los parámetros de valoración que tengo que rellenar para una valoración correcta de mi contrato si en este punto si nos fijamos está la pestaña de activo fijo aquí yo podría vincular un activo fijo que yo ya he creado para para en mi contrato pero lo realmente interesante aquí es la posibilidad de crear el activo fijo desde esta misma pantalla sin tener que entrar en el módulo propio de activo fijo para ello yo puedo crear mediante esta funcionalidad mediante este botón un nuevo activo fijo selecciono y voy a tener que informar de la clase de activo fijo va a ser un utillaje las parametrizaciones del módulo activo fijo y la funcionalidad lógicamente tiene que estar implantada para que esto funcione correctamente bien he asignado la clase de activo fijo y el inyectivo fijo ya se está creando bien el objeto que es mi contrato ya se ha creado todavía no he grabado por eso nos he asignado un número correlativo lo mismo pasa con el activo fijo y ahora tenemos que indicar cuál es el tipo de interés la tasa de actualización de los flujos de caja de los que hablaba antes este va a ser un 3% y en este punto voy a liberar la regla y voy a grabar lo que he hecho hasta ahora es realizar o incluir cuáles son los parámetros de la valoración todavía la valoración no está realizada desde aquí podríamos ir al activo fijo que ya se ha creado una vez que he grabado el contrato no hay contabilizaciones pero bueno podríamos ver los datos principales de determinación de cuentas la amortización la clave de amortización y demás datos volviendo otra vez al contrato vamos a realizar la valoración vale tengo esta línea para realizar la valoración antes vamos a ver cuál es el flujo financiero de mi contrato con vencimiento primeros días de cada mes vamos a tener que pagar 1000 euros o por un total de 24.000 este es el valor que se deberá actualizar para saber cuál es el valor del activo y del pasivo estos son todos los flujos de caja que vienen de la condición en este punto voy a activar mi contrato voy a ir a la pestaña de valoración y vamos a realizar vamos a ejecutar la propia valoración del contrato vale y ya tengo mi valoración pendiente de guardar con las diferentes pestañas aquí en la pestaña de activo el sistema me propone el valor neto actualizado con la tasa del 3% que ya le he dado a fecha 1 de enero de 2019 también me propone el cuadro de amortización tanto para el año 2019 como para el año 2020 siendo el valor recibido al final cero el importe total es el valor actualizado de los flujos de caja la compensación que son los pagos que voy a tener que realizar a mi acreedor y los intereses que lógicamente se van a ir reduciendo a lo largo del tiempo yo en este punto puedo guardar mi valoración desde la transacción habitual de gestión del contrato y ya tendría mi valoración realizada mi valoración realizada aunque todavía no estaría contabilizada volviendo volviendo para atrás si volvemos a SAP dentro del módulo administración flexible de inmuebles esta es la nueva pestaña que se añade después de añadir la funcionalidad de IFRS16 la valoración del balance de contratos y en esta transacción para el contrato que acabamos de guardar podremos ver es una transacción más reducida para la gestión ya no operativa ya no diaria del contrato sino donde se muestran las pestañas relevantes para la propia valoración del contrato esta sería para el contable o para el departamento contable de la empresa y demás en este punto vemos como tenemos la pestaña de parámetros de valoración ya hemos realizado la valoración antes esta es la valoración la primera valoración que hemos realizado desde la transacción general tenemos ciertos resúmenes y tenemos la pestaña de condiciones podríamos mostrar por parametrización cualquier otra pestaña o quitar alguna pestaña que no se consideraría relevante pero bueno esta es la manera que tiene SAP de separar la gestión operativa y la gestión financiera del contrato aquí lo que podríamos hacer en mi valoración en mis parámetros de valoración sería modificar algún campo puedo modificar el campo de la tasa de actualización del tipo de interés del 3 al 4 por ejemplo y guardar mis datos bien en este punto si yo voy a mi valoración puedo realizar una segunda valoración ya el valor actualizado neto no va a ser el mismo que en la primera valoración dado que he cambiado la tasa de interés podría guardar mi valoración esta segunda valoración y tener un histórico de todas las valoraciones que yo quiera hacer cambiando fechas cambiando el tipo de interés cambiando cualquier parámetro de valoración podría lanzar las valoraciones y tener un histórico de las mismas en SAP y como hemos visto en la creación del contrato hemos creado también un activo fijo pero una funcionalidad como bien ha dicho Esti anteriormente añadida del módulo de Real Estate ya preparado para IFRS 16 es que además de la gestión de bienes inmuebles mediante este módulo se podrán realizar las valoraciones y contabilizaciones de equipos de equipamientos al fin y al cabo de bienes muebles para ello con bienes inmuebles se realiza una asignación de activo fijo con la creación del activo fijo desde Real Estate flexible y para equipamientos no es precisa una asignación a ese activo fijo sino que las propias amortizaciones la contabilización no irá a través del módulo de activos fijos creando un activo fijo sino que irá directamente a una cuenta del grupo 2 a una cuenta contable del grupo 2 y las amortizaciones no se realizarán en el activo fijo sino desde desde el propio módulo de Real Estate flexible si seguimos a la siguiente diapositiva vamos a realizar un ejemplo de un contrato que ya está contabilizado vamos a ver ese contrato del alquiler de un bien en realidad va a ser van a ser varios bienes van a ser 80 ordenadores por un periodo de 3 años cuyo importe anual del alquiler va a ser 20.000 euros facturable a vencimiento del periodo su correspondiente tasa de actualización del 4% y un valor actualizado en el que se dará de alta un apunte en el pasivo y en el activo de 55.501 euros y por ver la comparativa con si esto lo hubiéramos contabilizado como un alquiler operativo los únicos tres apuntes contables que deberíamos realizar serían las facturas recibidas por el arrendador de 20.000 euros cada una a final del año 2019 2021 y luego el correspondiente pago de las mismas pero no tendríamos que hacer más apuntes simplemente contabilizaríamos el propio gasto en cuanto a IFRS 16 con la nueva normativa tendríamos que dar de alta el activo y el pasivo por el valor actualizado de los flujos de caja tendríamos que realizar el cuadro de amortización y la amortización anual contabilizaríamos unos intereses y como comparativa el gasto en IFRS 16 sería la amortización anual más los intereses que yo iría contabilizando anualmente al final el valor serían los 60.000 euros que yo tendría que pagar efectivamente por el contrato el bruto pero comparativamente si vemos la diferencia entre los gastos en IFRS 16 y en alquiler operativo vemos como las diferencias al final del periodo del contrato se van a compensar y voy a anticipar un gasto los primeros años bien si volvemos a SAP ahora deberíais estar viendo otra vez la pantalla de SAP vamos a entrar a la transacción en RECN que es la transacción habitual de gestión de contratos para mi contrato 1038 y vemos como tenemos un un contrato de alquiler para 80 ordenadores de leasing si con inicio el 1 de enero de 2019 y final el 31 de diciembre de 2021 la duración son 3 años vemos interlocutor los tiempos de ejecución serán 36 periodos no hay asignado ningún objeto en los parámetros de valoración esta parte de aquí es la que define cuál va a ser el tipo impositivo aplicar en las facturas que vaya recibiendo y las contabilice periódicamente la periodicidad ya no va a ser un mes meses sino años y la forma de pago va a ser posterior no va a ser anticipada va a ser al final de cada periodo los 31 de diciembre como condiciones tengo esta condición que es un alquiler base de 20.000 euros cada año aquí en la pestaña de valoración de condiciones puedo decirle que esta condición tenga consideración plena para la valoración que no se tenga en cuenta para la valoración dado que puede haber condiciones que sí que tenga que contabilizar pero que en los parámetros de valoración de mi contrato no tenga que tener en cuenta vale la tasa de actualización en los parámetros de valoración va a ser el 4% y en este punto podemos realizar ya tenemos todos los datos suficientes para realizar la valoración podemos realizar la valoración un dato importante es que antes teníamos en esta pestaña no sé si recordáis de parámetros de valoración un activo fijo que teníamos que asignar o que crear y ahora esa conexión no existe ¿sí? yo puedo dar de alta el contrato sin que haya un activo fijo de por medio que es la manera de gestionar los bienes muebles vale en los parámetros de valoración si yo realizo la valoración vale tendré mi activo fijo mi tabla de amortización van a ser tres los periodos la compensación los flujos de caja y los intereses de cada año yo puedo guardar mi valoración y en este punto vamos a ver un resumen de los flujos financieros del flujo financiero de la valoración y aquí podemos ver detalladamente todas las vistas que teníamos en la valoración todas las pestañas que teníamos en nuestra valoración y tanto el activo como el cuadro de amortización compensación los intereses el gasto que vemos como el gasto se va reduciendo a lo largo de los años que será mis intereses más la motivación de cada año vale y para finalizar y sobre todo para ver como como podemos linkar con finanzas vamos a ver otro contrato que es el contrato 2 vamos a ver la pestaña de valoración tenemos aquí una valoración guardada podemos ver los valores calculados de la valoración y en esta valoración si nos fijamos en el estatus si que hay una entrada de contabilidad si que se han hecho los procesos de contabilización periódicos y ha habido entradas en contabilidad desde aquí mismo podríamos ir al documento contable o al documento de costes o al propio documento de real estate tendría navegabilidad desde aquí también vemos como ya ha habido una entrada en el activo y en el pasivo en el documento de finanzas y por último y para acabar si vemos el resumen de los flujos financieros ya tengo las contabilizaciones ciertas contabilizaciones realizadas y puedo ver cuáles están contabilizadas que son las que están resaltadas y el resto que está pendiente de contabilización puedo hacer un seguimiento puedo tener una foto global de cómo está mi contrato y todo desde las transacciones de gestión de contratos de real estate vale y en este punto hemos acabado ya de mostrar la máquina de SAP en el módulo de real estate vale ya para finalizar hemos realizado para que bueno os hagáis una idea de bueno lo que sería lo ideal para poder hacer o para poder abordar un proyecto de implantación como este bueno tendría que dar comienzo en el 2018 en el mejor de los casos empezaríamos en octubre realizando el primer la primera puesta en marcha el kick off del proyecto deberíamos ya de comenzar a implementar notas porque hay bastantes notas que meter en el sistema y realizar la toma de requerimientos como ya he dicho lo adecuado sería ya en noviembre continuar intentando hacer un poco el cierre de la parte funcional que seguramente pues es lo que más nos cuesta vale para poder abordar la parametrización del sistema y después bueno pues habría que hacer un testeo por parte de los de vuestro de vuestro partner en la máquina de desarrollo para poder hacer el transporte a la máquina de de pruebas y que el usuario el user que aquí pueda hacer las pruebas principales para ya dar paso al transporte productivo y poder ir a go live en las fechas en las mejores fechas que sería el 1 de enero que siempre bueno pues con finanzas tenemos ahí un periodo de margen que al cierre contable de enero lo podemos ir retrasando entonces tendríamos ahí un pequeño colchón vale pero bueno este sería el marco temporal para un proyecto de implantación y bueno para que os hagáis una idea ya para finalizar nada daros las gracias a todos los participantes esperamos que os haya gustado y bueno si por mi parte también daros las gracias gracias